Sports Ministry Buenas noches, Tlaxcala, ¿cómo estamos? Un saludo cariñoso y gracias por este bonito evento a la gobernadora, a la licenciada Lorena que por segundo año es sede de este magnífico evento muchas gracias por apoyar el deporte, no solo el tiro con arco sino diferentes eventos que ha realizado y hace unos días que platicamos en las oficinas de la CONADE el deporte es una herramienta de prevención el deporte motiva e inspira a muchas de las personas a seguir los ejemplos de tantos héroes y medallistas que están el día de hoy acá pero más importante, también tiene una derrama económica genera empleo y ayuda al tejido social así que un fuerte aplauso para la gobernadora por este gran esfuerzo y gran apoyo al deporte saludo por supuesto hoy a Tom que estuvimos platicando hace unos momentos aquí en la oficina y con él al presidente de World Archery por brindarnos el ser sede y algo muy cierto que dijo Tom que mi principal objetivo es poner en el centro y lo más importante al atleta a los deportistas y esa es la instrucción que tengo por parte de la presidenta de la república que por cierto les mando un gran saludo mucho éxito a todos los arqueros en especial a los mexicanos que saben que van a hacer un excelente trabajo por supuesto el apoyo de la Secretaría de Educación Pública y personalmente ustedes me conocen este buen mensaje para nuestro equipo mexicano y en general que yo como deportista he vivido lo que ustedes han vivido sé de lo complejo que puede ser el deporte pero también de las glorias y las bonitas experiencias que eso nos dan y que inspiran a muchos jóvenes adultos y adultos mayores a seguir sus sueños hoy es mi primer evento oficial e importante como director de la CONADE y créanme que vamos a transformar el deporte vamos a transformar a la CONADE vamos a trabajar de la mano con los deportistas entrenadores equipo multidisciplinario confederaciones con el comité olímpico con todos las los que quieran sumarse al proyecto para transformar el deporte agradezco la confianza que me da la presidenta y solo para no alargarme porque hace frío decirle a todos los que hoy están aquí disfruten esos héroes que hace unos meses estaban viendo en la televisión en los Juegos Olímpicos de París el día de hoy tienen aquí a campeones olímpicos mundiales medallistas centroamericanos panamericanos que los ven en la televisión muy lejanos y que no tienen la oportunidad a veces de ir a estas competencias porque están muy lejos hoy los tienen aquí en Tlaxcala enfrente de ustedes los pueden ver escuchar y créanme que son unos héroes desearles el mayor de los éxitos good luck everyone y que disfruten de Tlaxcala welcome to Tlaxcala el mejor de los años y a todos mis compañeros amigos deportistas de verdad de corazón tienen un amigo tienen un aliado y feliz cumpleaños fuerte abrazo buenas noches y muchas gracias muchas gracias maestro Romel por su mensaje thank you very much master Romel for your words ahora es momento de escuchar el mensaje y la declaratoria